Gobernadores, señoras, señores, vicegobernadores regionales, amigos todos. Recuerdo que exactamente hace 8 años, en diciembre del año 2010, yo estaba también aquí emocionado, optimista y comprometido recibiendo mis credenciales de gobernador regional de Moquegua. Hoy, nuevamente, en esta institución, ahora en mi calidad de Presidente de la República. Y mi presencia en esta ceremonia tiene un doble propósito. Por un lado, reconocer la labor de las instituciones electorales, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, en las elecciones regionales y municipales del último 7 de octubre y 9 de diciembre. Gracias a su trabajo, dichos comicios se llevaron a cabo con total normalidad, en un ambiente de paz, y los resultados reflejan la voluntad popular. Los órganos electorales actuaron con neutralidad, transparencia y eficiencia. Pero, por otro lado, también aquí mi presencia es para ratificar mi posición de centralista. Asisto para reafirmar mi compromiso con todas las regiones del Perú. Son ustedes, gobernadores y vicegobernadores regionales, los representantes del pueblo en todo el territorio nacional. Los documentos que acaban de recibir, los acreditan como autoridades para el periodo 2019-2022. tienen en sus manos una gran responsabilidad para responder a la confianza de quienes los han elegido.